Hola parceros y parceras, bienvenidos nuevamente a Super Workout, mi nombre es Anderson Gómez de Colombia y hoy te traigo un nuevo tutorial respecto a Handstand One R o parada de manos a una. Bueno los pasos para realizar el Handstand One R lo vamos a partir de 5, el primero de ellos consiste en realizar Handstand de manera correcta en alguna de sus diferentes variaciones, esto quiere decir que debes dominar el Handstand a tal punto que no se te desbloqueen los codos o que puedas recuperar la postura rápidamente, listo? El segundo paso consiste en comenzar a alegar tu cadera de lado a lado, principalmente hacia el lado que vas a comenzar a realizar el Handstand One R, en mi caso lo tengo hacia el lado derecho, así que mi inclinación va desde la cadera hacia el lado derecho, es importante mencionar que la cadera solo es un punto de partida mas no hace toda la fuerza o la inercia y el equilibrio de Handstand One R. El tercer paso consiste en comenzar a jugar con los dedos de los cinco dedos de la mano con la palma, esto va a permitir que entiendas que es estar poco a poco sobre una mano y que vayas adquiriendo más fuerza. El cuarto paso es comenzar a reducir los treos a tres, dos y un dedo. Por último el quinto paso consiste en jugar con el un solo dedo para que entiendas el equilibrio del Handstand y la fuerza. Bien, como errores más comunes tenemos los siguientes, no dominar el Handstand correctamente o con la técnica adecuada, esto va a permitir que nuestra espalda se encuentre arqueada o que desbloqueemos los codos, al hacer esto va a ser mucho más difícil realizar el Handstand One R. El segundo error más común es dejar la cadera hacia atrás o dejar caer como tal nuestra espalda en arco. Cuando realizamos esto, cuando permitimos que ocurra esto va a ser más difícil controlar la fuerza que se realiza en el Handstand, puesto que para que el Handstand One R se pueda realizar necesitamos de dos factores, equilibrio y de fuerza. Se desequilibra cuando comenzamos a arquear nuestra espalda. Y por último, el error más común es no dominar o tener la fuerza suficiente en el Handstand para poder comenzar a quitar los dedos progresivamente. Al intentar quitarlos de una sola va a ser mucho más difícil controlar este truco. Bueno, como tips y recomendaciones, el primero sería tener Handstand desde fuerza, ¿listo? O realizar Handstand desde cero, en piso a fuerza o en fondos a fuerza, porque esto beneficia el fortalecimiento muscular que nosotros vayamos a desarrollar en Handstand y permite que puedas recuperar una postura en caso de que se te caiga. Lo que te voy a dejar es que comiences a jugar con los dedos progresivamente, ¿listo? Hasta tal punto que tengas un solo dedo y solo estés tocando el piso. Cuando realizamos este ejercicio continuamente, nuestro cuerpo realiza las adaptaciones necesarias a nivel neurológico para que cada vez que realices Handstand sea mucho más fácil. Por último, es de resaltar que a pesar de que ya domines un buen Handstand, es necesario seguirlo fortaleciendo o seguirlo entrenando. Entre más segundos tengas en Handstand, pues va a beneficiar o va a ser mucho más fácil poder aguantar el Handstand One-Up. Bueno, hasta aquí el tutorial del día de hoy. Espero te haya servido y te haya sido mucha ayuda. Si conoces a alguien que está entrenando street workout de calistenia, pues te recomiendo que lo invites a este canal como tal. Vamos a estar viendo análisis biomecánicos de movimientos estáticos, dinámicos. Vamos a estar en tutoriales, parte de mentalidad y mucho más. Y no olvides que esto es Super Workout.